Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Seguimos aquí en las entrevistas con creadores y ahora estoy con Adrián Adrián, qué gusto volverte a ver señor El señor enfermo Un placer El gusto es mío No, pues un gusto vernos después de ya un buen rato Sí, ya te guste Pero muy contento porque de entonces para acá ha pasado un montón con todos sus proyectos Wildlife ya salió, ya está La última vez que nos vimos lo tenía yo en prototipo y ya tengo mi edición que quedó precioso Qué bueno que te guste La verdad los felicito, el trabajo quedó muy padre Las cartas, este, cómo se llama esto, holográficas, no sé, están bien bonitas Las foil Las foil, gracias, me olvidan las cosas Pero muy buen trabajo con la edición, la verdad los felicito por el proyecto ¿Cómo le ha ido a Wildlife? Bien, mira, es un proceso lento Siempre empezar un proyecto de juegos de mesa de largo plazo, pues si lo ves es lento Nuestro primer juego que gracias por apoyarnos desde el prototipo y gracias por apoyarnos en Kickstarter por tenerlo El problema es, lo estamos viviendo, ¿no? Producir en China sí es barato, pero ahorita los tiempos El clicado, ¿no? Los ponentes, entonces eso hizo que el proyecto se alargara mucho y finalmente es la primera vez que estamos teniendo ingresos Entonces imagínate, ¿no? Felicidades, pero sí, pero está cabrón O sea, para todo el tiempo que le han dedicado me imagino que sí es muy difícil A final de cuentas, han hecho durante años ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Porque si mal no recuerdo nos vimos en el 19-20 Sí, exacto, mira, nació hace justo tres años, en el 19, en julio Entonces estamos cumpliendo tres años desde la concepción Pero realmente donde empezamos como a decir, bueno, vamos más allá Pasaron seis meses, seis meses muertos de... Entonces empezamos en diciembre, como tú lo comentas, del 19, enero del 2020 Ahí es donde ya dijimos, bueno, sí vamos a hacer algo con este juego, ¿no? No vamos a dejarlo ahí como un proyecto, ¿no? Entonces empezamos a construirlo, a hacer el recorrido en tiendas Donde te invitamos, fuiste al Duende Sí, claro, allá ¿No? Y después de eso, pues empezar a ver el Kickstarter, la producción Nos salíamos con una editorial, ahí nosotros simplemente fuimos el del juego Y no le entramos como editorial Y entonces, bueno, al final, este, se dio el juego Ya lo tenemos, ya lo estamos empezando a vender Lo vamos a vender, este, también a través de tiendas, los que quieran Y ya estamos empezando a hacer un segundo proyecto Con este segundo proyecto, que es este ¿No? White Life Mayan Beat Que beat tiene que ver con construcción y la tarea de construir los mayas La idea, pues, con los tiempos tan tardados de China y demás Estamos cambiando y a lo mejor vamos a intentar producirlo en México Mandarlo a Estados Unidos Y cambiar la parte geográfica Porque el otro es un proyecto de dos años Y ahorita ya dos años es demasiado Es demasiado tiempo Sí, entonces ya China ahorita ya no es una alternativa en ese sentido Sigue siendo más barato Pero ya el costo de oportunidad es muy alto El tiempo ya no lo vale, claro Y cuéntanos de Mayan ¿De qué va el juego? Digo, ya tengo yo un prototipo y muchísimas gracias por este Platicaremos después Espero con producción que está detrás de la cámara Este, nos aventamos una partida Este, pero platícanos un poco ¿Cuál es la idea de este juego y demás? Bueno, el diseñador es de una ciudad muy cerquita de Mérida Entonces él es de allá Está muy vinculado a una tierra maya La cultura maya y demás Entonces él desarrolló el juego El juego es, los jugadores Es un juego competitivo Pero el concepto es que somos unos hermanos Donde nuestro papá, que es un gobernante maya Nos va a poner a prueba Para que el que sea El que demuestre ser el más capaz En desarrollar, construir Desarrollar la economía La población de una ciudad Pues sea el sucesor de él Entonces ese es el concepto Sin embargo, bueno, el juego es un roll and ride Donde se tiran dados El juego es simultáneo No hay draft, ni mi turno, tu turno Todo el tiempo es simultáneo Y hay que estar haciendo construcciones Dibujándolas Las diferentes construcciones Hacen sinergia Y el que haga la mejor ciudad Pues él va a ser el que gana, ¿no? Básicamente esa es la premisa del juego Ok, suena bastante interesante Ya le echaré un ojo Y luego platicaremos al respecto Con más calma igual Cuando ya esté en la campaña Dante Pero pues de entrada Mucha suerte con él Espero que venga mucho éxito La verdad, el trabajo que han hecho Insisto, los felicito por eso Ha sido una campaña muy dura Pero veo que el esfuerzo que han hecho Lo ha valido Y es muy de reconocer La verdad Y quería preguntarte Por último Como a los otros creadores Les he preguntado Tú estuviste en la mega anterior Siempre se me va a salir Iba a decir el año pasado No fue el año pasado Pero en la mega anterior Nos vimos ¿Qué cambios has visto Desde el punto de vista De desarrollador Este Con la gente que se acerca Y también en general Con la comunidad de los juegos Lo que pasa es que los juegos de mesa Son como escalones Y el primer escalón Es hacer juego Más allá de publicarlo No sé qué es Es diseñar Diseñar un juego Entonces el cambio que hay Es que La comunidad de diseñadores Ya está mucho más amplia Ya están haciendo muchos juegos Y ya estamos Ese es el cambio Es que ya estamos empezando A pensar en el siguiente escalón Y el siguiente escalón Es volverlo a una realidad Porque muchos de los juegos Se quedan en En un proyecto ¿No? En una idea Y que puede estar buena Pero nadie se mete A los componentes Donde lo produjo Hago una campaña De kickstarter Entonces Ya estamos empezando A pasar del primero Al segundo escalón Como comunidad De diseñadores Es muy diferente Diseñar Y otra cosa Es producir Y vender Entonces Aunque tú digas Yo solo quiero ser diseñador Tienes que tener Setas nociones Para poder buscar Alguien que te produzca O alguien que te Publique tu juego ¿No? Entonces esa es la diferencia A nivel de diseñadores ¿Y con la comunidad De jugadores? Con la comunidad De jugadores Pues es más grande Digo La mega ayuda A que viene mucha gente casual Que es la primera vez Que está viendo Juegos de mesa Y entonces Ayuda a que esa gente casual Se integre A ya no ser casuales Y decir Oye Existen juegos de mesa Oye Ya me compré Tres juegos de mesa Ya no Son cosas que no había jugado antes Eso ayuda La mega A sumar Más jugadores casuales A un ambiente de jugadores Como somos A lo mejor tú y yo Que ya vamos a A ir a escalones Un poco más altos Ya buscamos ciertos juegos Ya sabemos Qué tipo de juegos Nos gusta Entonces Ayuda a eso ¿No? A que el volumen No se quede En la parte baja Y que evolucione Ese tipo de jugador Ok Muy interesante Esas perspectivas Que tienes Me llaman la atención Creo sobre todo Que en ese escalón Que hablas Como desarrolladores No sé si en ese escalón O en el que sigue Tiene que ver La industria Que logren vincular Con la industria En México Para que Ya no sea necesario Pensar en China Sino que haya industria Aquí Que vea Un Empresario Gente Que hace estas cosas Que vea Que aquí hay un mercado Al cual puede atender Es una idea al aire Ahí si alguien la pesca ¿No? Bueno efectivamente Justo lo que estamos haciendo Mega ayuda A generar volumen A que se vea Oferta y demanda ¿No? Entonces La mega La iniciativa De incorporar Jugadores casuales A la industria Ayuda a que crezca La demanda Por los juegos Exacto Eso es por un lado Ahora la parte de la oferta Los que somos Los diseñadores Necesitan Pero Está creciendo la demanda Y nosotros lo estamos viendo Y que bueno Porque Nosotros ahora decimos Chin Entonces ahora Ya tengo que tener Un juego listo Para venderlo Para satisfacer Esa demanda ¿No? Entonces Tú te hablas El siguiente escalón Es eso Que ahora Todos los Tu demanda es industria ¿Quién te lo haga Aquí? Sí Sí Bueno Efectivamente Ahorita Los que ya estamos tratando De dar ese paso Que queremos producir en México Nos estamos enfrentando a eso Estamos tratando de ver ¿Dónde produzco? ¿Quién puede ser el proveedor? ¿Puedo tener cartón? ¿Puedo tener madera? ¿Puedo tener plástico? ¿Puedo tener minis? Entonces Nos estamos topando Con ciertas limitaciones ¿No? Pero Seguramente Los primeros juegos mexicanos Que van a ver Van a ser prácticamente Papel y cartón En un segundo nivel A lo mejor Ya empezamos con madera Entonces La primera generación Que vamos a ver Con las limitaciones Del propio país Pero Lo importante Es sacar los juegos De que no tengan Minis de plástico Sí, sí, sí Pero que empiece a ver Miren Ustedes lo saben En general Yo no soy de envolverme En la bandera No me gusta eso Del patrioterismo Pero Eso creo que es algo Que va a ayudar Entonces Procuren apoyar a los juegos Gente No nada más Estos juegos Vale la pena mucho apoyarlos Ustedes saben que Yo disfruto Wildlife Y lo recomiendo Pero traten de apoyarlo más Porque sí Sería muy chingón Tener una industria mexicana No nada más Por envolverse en la bandera Generalmente no lo hago Pero bueno Muchas felicidades de nuevo Y por último ¿Cómo ves a Mega En este año En su nuevo hogar? Bueno De entrada Son más metros Pero más allá Está más amplio ¿No? En el lugar Donde estaba antes Los pasillos eran Más reducidos Los espacios eran Más pequeños ¿No? Entonces La mejora que yo destaco Es la amplitud ¿No? Entonces Sí me gustaría Que hubiera Más aprovechamiento De los espacios Con esto estoy diciendo Más tiendas Más stands Porque creo que Está muy amplio ¿No? Está muy Ajá Que bueno ¿No? Pero preferiría Que tuviéramos En esa amplitud Bien aprovechada No nada más Tener el espacio Pero bueno Definitivamente Es una mejoría Respecto al año pasado Bueno Así La edición anterior La edición anterior Así la veo ¿No? Digo además Ahora Ahora se Invitaron Invitados De España Los licitadores Diseñadores Generadores De contenidos Entonces bueno Traer esas figuras También aporta ¿No? Entonces Esto va creciendo Poco a poco Como van creciendo Todas las cosas Y seguramente El próximo año Va a ser mejor ¿No? Esperemos que así sea Pues bueno Adrián Todos los éxitos Para Wildlife Lo mejor Y acá seguimos En contacto Gracias a ti Enfermo Y pues a toda Tu audiencia Salen ¿Dónde los buscan? ¿Dónde los buscan? Por Wildlife Games En Facebook En Instagram Y en Discord ¿No? Entonces ahí están Nuestras tres redes sociales Podemos hacer En Discord Presentaciones virtuales De los juegos Nos contactan Y se los enseñamos Tenemos los print and play Para que los juegan Los imprimen a su casa Y los jueguen Entonces ahí están Los recursos Las herramientas Para jugar Aunque los juegos Todavía no estén listos No hay pretexto Hay que jugarlos Perfecto Ahí tienen los datos Entonces Adrián Muchísimas gracias Mucho éxito Y que acaben Que acaben bien Gracias Gracias enfermo Corte Gracias 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 Gracias